No voy a nombrar otros que hacen lo contrario, pero sí, el caso de Diego es muy particular, es un tipo muy coherente, yo lo sigo, lo leo, sinceramente, te lo digo mirándote a los ojos, Diego, a vos no te afecta si venden discos, si son famosos o no, o sea, te gustan las buenas o las malas y lo mantenés. Y no estamos en esto para eso, para hablar de las bandas que nos gustan. Pero viste que, es que claro, es que hay otros que no. Me acuerdo algunos medios bancando a Miranda Full y cuando se hizo famoso, Miranda no era bueno. Preguntame si sonó Miranda acá alguna vez. ¿Sonó? No. Tiene buenos temas, ojo, ¿eh? No, acá decimos la verdad, acá decimos la verdad, bebé. Obvio, pero perdón, si vos bancabas a Miranda cuando era under y de repente lo dejás de poner, ahí es raro, si no lo ponés nunca, es normal. Si nunca te gustó, claro, es normal. Yo me acuerdo de Miranda cuando estábamos en otra banda. Es muy talentoso el Sergi, ¿eh? Sí, es muy talentoso. Es un tipo muy talentoso. Eso no hay duda, pero de pasar a, yo me acuerdo, situación, playa, Mar del Plata, hace 6, 7 años atrás, pedían por favor hacer una nota y tocaban cuando nosotros queríamos ellos tocaban en la playa, no había problema. Después pasaron dos años donde fue el serrador y ya las notas no lo daban. Igual, sin defender a nadie, los pedidos de Che Benito Cá se multiplican por 250.000. Sí, yo lo entiendo, yo lo entiendo. Pero no hay que olvidar también, ¿eh? Yo, por ejemplo, hoy tenía 40 pedidos para ir al programa de radio, pero viene el de ustedes. Exactamente. Pero me parece muy bien y le hacemos corte de manga a todos los demás. Es verdad lo que decís. Y el rock argentino, te digo, como un tipo que viaja mucho y que ha tenido la suerte de entrevistar. Yo me acuerdo, todos los que tenía en la carpeta de mi colegio, en el papel araña, las fotos de Richard, de Bono. Entrevisté a todos y los conocí a todos. A veces es más difícil y te lo hacen más difícil los artistas de acá que los de afuera. Bueno, esa era una de las preguntas que tenía para hacerte, pero me gusta que ya te adelantes. Pero yo siento lo mismo, digamos. Hablábamos hoy con la producción también, ¿no? A veces lo difícil que es convocar aquí a un artista, los viernes acá hacemos acústicos y siempre pasa algo, ¿no? Y de repente el artista internacional te está guasapeando Bono o no? No, no, todavía no. Pero me escribí un mail el otro día, ¿eh? ¿Te animás a guasapearlo ahora? Que manda un saludo para... Lo que pasa es que son cuatro horas más en Irlanda, son las cuatro de la mañana. Pero con Bono es una historia apasionante. ¿Qué pasó? Muy loco lo que pasó. Muy apasionante, la verdad que ni yo lo puedo creer. Pero es un tipo que me conoció, me pidió el teléfono, me llamó cuando estuvo acá, lo vi todos los días, se fue, me siguió llamando, me escribió, me contesta los mails. O sea, a ver, no estés ni fanfarroneando, ni digas que soy amigo de Bono. Está clarísimo. Es un tipo que me preguntó por mis hermanos, qué hace cada hermano mío. Mirá, y tenés variedad ahí, ¿no? Sí, pero lo de Bono es un tipo, es impresionante ese tipo, muy especial. O sea, se acuerda de todos mis hermanos, me pregunta, no tengo que se acuerde de mi cumpleaños, pero casi. Cuando pasa algo, con Argentina enseguida me escribe. El otro día le escribí por su lesión andando en bicicleta, me contestó que nada es tan grave, que todo tiene recuperación. O sea, un tipo divino, qué sé yo. Es más accesible que Diego Mancusi. Ah, eso seguro, no soy nada accesible. Igual, yo creo que lo que todo el mundo te quiere preguntar es, ¿cómo hacés? O sea, ¿dónde sembras esa empatía que tenés con ese tipo de músicos? Yo te voy a decir una cosa, yo la verdad que tuve un gran complejo, y hablo ante... El Mono es un gran conductor, periodista, pero vos muy especializaron en rock, y también te lo digo mirándote a los ojos. Yo tuve el gran complejo, ¿no? A mí me acusaron de ser amigo de los músicos, y me acuerdo que yo me pelé con otros colegas tuyos, que les decía, ¿sabés lo que pasa? Todos ustedes tienen amigos músicos. Además, lo voy a nombrar, me acuerdo un día... Nombre. Peca Bellas, amigo, un tipo divino, José Bellas, escribió una columna de una banda que le gustaba, que eran amigos de él. Y yo le decía, ¿sabés cuál es la diferencia? Que mis amigos son Andrés Calamaro y Adrián Dargeros, que venden muchos discos, y vos tenés amigos que venden pocos, pero todo periodista de rock tiene amigos músicos. Y entonces no me acusen a mí de ser amigo de los músicos, y por eso no puedo ser imparcial o parcial o como sea. A ver, yo hago tele, la tele tiene algo que no tiene la gráfica ni la radio, que es imagen y sonido, son las dos cosas. Entonces, no tengo que opinar, los estás viendo, los estás escuchando, es mucho más fácil y directo. Y la verdad que nunca hice un periodismo crítico ni un periodismo de opinar. Todo el mundo sabe que soy fanático de los decadentes, de Calamaro, del rock de los 80, pero después no... O sea, nunca en la vida hablé mal de una banda, y hay muchas que no me gustan, ¿eh? No, no, sin duda, sin duda que sí, es que no tienen por qué votar de todas. Pero ¿sabes qué pasa? Hoy he estado en los Gardel... Venís de ahí, ¿no? Sí, vengo de ahí, y 30 personas me pidieron fotos ahí en la vereda, chicos de 15, y capaz que yo digo, hey, tan biónica no me gusta, y esos chicos creen en mi opinión porque me ven en la tele y no me considero tan importante como para definir u opinar. Bueno, acabás de asomar un poco lo que decía recién de la inseguridad, ¿no? No, sí, sos un referente, sos importante, o sea... Pero ¿sabes qué? Yo a los babasónicos, que son mis hermanos hoy, Adrián vino a comer un asado con sus hijos a casa el domingo, no me los bancaba, y de repente los amé. Entonces, si yo cambio de opinión, ¿yo qué sé lo que voy a pensar mañana? Sí, perdóname, se entiende lo que digo. Se entiende, se entiende, pero una cosa es lo que uno opina, y otra cosa es, digamos, vos sos un referente para una turna generación de rock, que soy para mí, me incluyo, y si a un pibito le decís, no me gusta tan biónica, y el pibito tendrá que entender... No, me gusta, me gusta, me gusta. No, bueno, pero... Un ejemplo, pero me gusta. Supongamos que no. Tendrá que entender que hay gente que le gusta una cosa y hay gente que le gusta otra, ¿entendés? O sea... Sí, es verdad, es verdad. O sea, vos no haces crítica. Claro, claro. No es menor, digamos. O sea, cierta imparcialidad hay que guardarla cuando uno pone estrellitas. Claro, yo no hago crítica, sí, y... Y a ver, y siempre digo que me gusta todo... Ah, ¿cómo? Sí. No, recién te dijiste que no te gusta todo. No, no me gusta todo, pero... Yo no hago crítica, pero en definitiva, también, lo importante es que yo digo, vamos a ver el show de Vicentico en el Lunapark. ¿Qué más tengo que explicar? Escuchálo, vélo... Presentás. ...y jugá. Sí. Viste, vamos a escucharte algo. Vos vas a cubrir, ¿te gusta la música? Parezco también un cagón que me estoy defendiendo de tener que opinar, pero te lo juro por Dios, no hay persona que me cae mal en el mundo, no hay ser humano, no hay banda que... No tengo odio, no tengo bronca, no. O sea, no hay nada que me desagrade. Tal vez, como a Papo algún DJ que otro, pero no tengo... O sea, es mi manera de ser, no lo puedo evitar. O sea, viene el más hijo de puta del mundo y yo le encuentro algo positivo, le digo, ah, no, pero en el fondo es gracioso este hijo de puta. Y lo mismo con las bandas de música. Qué gracioso hijo de puta. Hasta Gaporni me gusta a las 5 de la mañana después de 25 Fernets. Bueno. No sé cómo explicarte. Entonces le busco esa parte. Entonces no me pongo tan rígido, no soy un tipo que anda por la vida juzgando. ¿Por qué? Porque no me gusta que me juzguen a mí. Y me han juzgado mucho. Sí, te han juzgado mucho desde tus excesos, desde tu... Quizás desde tu no crítica también, ¿no? Sí, el tema de los excesos es muy gracioso. Hoy me preguntaba un... Ahí en los Gardel, porque es gracioso también.